La historia del gremialismo proletario, tan fecunda como pletórica de hechos, no cabe en un volumen ni en varios. Son muchos los que han escrito sobre la acción proletaria, exaltando o condenando sus propósitos. Cada escritor o historiador ha tomado los hechos según él los ha visto, y les ha dado la interpretación de acuerdo con sus exclusivos puntos de vista. Para hacerlo servir a finalidades de grandeza constructiva, o a subalternos propósitos difamatorios, denostando a quienes servían y sirven con valor a un ideal de justicia, presentándolos como seres criminales o objetos enemigos del privilegio. Más, lo cierto es que el gremialismo proletario es la resultante de un noble anhelo de vivir sin penurias y trabajar en paz. Del fondo mismo de su historia aparece diáfano y brillante el generoso principio de bien público que lo inspira y los incontenibles deseos que lo animan de luchar por una sociedad justa, sin opresores, sin oprimidos. Cualquiera que sea la fecha a la que nos remontemos para hurgar en el pasado, cómo y dónde aparecieron los primeros vestigios de emancipación proletaria, nos encontramos con una serie de hechos reveladores del odioso conflicto entre usurpadores de la riqueza social y defensores de un equilibrio en la sociedad previa a emancipación de los desheredados. Del feudalismo a la burguesía, el afán de dominio de imperios, monarquías, castas, sectas, etc. El proceso histórico se presenta exuberante de hechos en que la plebe paga enorme tributo a la avaricia insaciable de los que no se resignan a ceder al pueblo un poco más de pan y seguir viviendo de ellos en el lujo y la holgazanería. El flujo y reflujo de las luchas que tanta sangre ha costado a la masa laboriosa y fecunda señala el ansia de liberación del pueblo en defensa de su salud y de la especie humana, pugnando por mejores condiciones de salario y de vida. Cuando el dolor acumulado hace eclosión y marcha a la conquista de lo que se le niega por la razón, los plumíferos mercenarios al servicio del capital califican al pueblo de turba o de exacerbados para que caiga sobre él la lápida de leyes draconianas o se llenen las cárceles con los militantes más activos o vayan a parar al cementerio los que han participado en la línea de fuego. La reacción contra el pueblo trabajador siempre trataron de justificarla los sicarios al servicio de lo innoble. Felizmente han aparecido genios de la sociología que dieron contenido idealista a las luchas entre el capital y trabajo y sin esfuerzo alguno exaltaron la justicia que fluye de los actos de los trabajadores sindicalmente organizados para lograr un mejor trato y mayor remuneración. El gremialismo proletario se diferencia fundamentalmente de todo otro tipo de unión o conjunto de hombres, cualquiera que sean sus finalidades, ya que los trabajadores se unen y se deciden a la lucha por emanciparse de la explotación capitalista sin que anide en su ánimo el deseo o el propósito de someter a otra clase social. No. Quieren lo mismo para todos. Igualdad. Libertad. Dignidad. Justicia. Es decir, un generoso principio de igualdad entre los humanos. Larga y penosa es la empresa cuesta por la que debe ascender la clase proletaria. Larga y penosa es la empinada cuesta por la que debe ascender la clase proletaria para arrancar mejoras que posibiliten un mejor vivir y a su acción permanente, aguerrida, dinámica y combativa se debe su mensurable progreso y lo que hay de constructivo y de civilizado en los países más adelantados del orbe. Pocos movimientos de emancipación han tenido tantos obstáculos y tributaron tantas víctimas en el curso de la lucha como el movimiento gremial de los trabajadores. La historia es rica en hechos heroicos en que la participación de los desheredados dejó regueros de sangre en el terreno de la lucha y escribió las páginas más imborrables de todos los tiempos. Burgueses cerdos que retiran tras de sí la escalera para que el pueblo no suba nunca.